entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com pues mira, yo creo que es una pregunta difícil acá, espero poder dar la respuesta que me complementan pero yo creo que una de las cosas que empieza a darse cuenta de que acaba pasando el tiempo y nos ha pasado mucho es, yo creo que nosotros cuando empezamos y no sé qué manera que empezamos avanzando como que esto que mencionabais hace un rato como de a dónde vamos, qué es lo siguiente que vamos a hacer cómo es la vuelta, un poco como el caballo que le ponen a los lados para que no veáis va adelante y sin parar y remando y dándole y últimamente hemos estado pensando mucho en que una parte que es muy importante y a veces se sobreentiende dentro de lo que uno hace es como para hacer disfrutar de todo esto yo sí creo que nosotros tenemos la grandísima fortuna de que nuestro trabajo es lo que queremos hacer desde siempre pero además es una cosa que yo creo que todos nos disfrutamos, no es con nosotros sino también la gente que canta, por cierto es una cosa donde hay buena vibra siempre es una cosa que a veces uno puede estar muy metido en que la cosa haga como quiere que salga porque puede ser la siguiente canción que quiere que lo contigo a veces uno como que deja de ver una parte como a lo mejor un poquito más banal y al mismo tiempo más profunda que es el hecho de que estamos haciendo esto entre amigos, que estamos haciéndolo, estamos tocando en el estadio de nuestra ciudad que estamos con un equipo, que es con nuestra familia, que tenemos la suerte de pasarla increíble cuando lo hacemos que todos tenemos salud de momento la verdad como que es, 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 es todo porque se nos viene a pasar un segundo plano pero yo creo que a medida que ha habido pasado el tiempo, a medida que hemos ido creciendo también yo creo que uno se da cuenta de que valorar esas cosas hace una mucha mayor diferencia en la calidad de vida y en la forma en la que lo hacemos y que nos sirve a otro lado cuando uno no está pasando el tiempo yo creo que también muy ligado lo que está diciendo Simón en términos generales la gente es más feliz cuando eso es agradecida y creo que una cosa que nos ha dejado todos estos años es cada vez más conscientes de los agradecidos que tenemos que hacer con toda la gente que nos apoya, con las oportunidades que hemos tenido con todo en realidad y momentos como este nos lo recuerdan muy fuertemente ver a todo el club de fans todo lo que está haciendo en Twitter y todas las cosas que se empiezan a preparar que más o menos empezamos a ver ideas y cosas pues nos emocionaron mucho y creo que se redució en platitos la verdad Yo voy a sumar una cosita a la respuesta y es que creo que parte de lo que yo por lo menos hemos más ido agarrando conciencia es que nuestro vínculo entre los otros cuatro en mi cabeza empezó siendo como un accidente como que nos grabamos del mismo colegio, fuimos a la misma universidad a los cuatro nos gustaba la música, nos juntamos como de la nada empezaron a pasar cosas pero yo creo que nos ha dado cuenta con el tiempo que es lo más difícil de manejar en la vida en mi opinión es las relaciones personales con la gente y el hecho de que nosotros seamos capaces de mantener nuestra relación personal como lo hemos hecho ya no es un accidente sino es como un milagro es increíble que cuatro personas puedan estar de arriba para abajo durante 13 años viéndose la cara todos los días y que aquí estemos haciendo una pregunta de donde vamos todavía eso es lo que yo más doy me parece Gracias, continuamos con Chuck Valentina Alfonso pregunta y se prepara Julian Cano de Revista B Hola chicos, ¿cómo están? Valentina Alfonso de Shock y María Camila de Shock también que les va a hacer la pregunta Me dieron la oportunidad Bueno, yo creo que todos y todas acá coincidimos con que lo que sea que hacemos entre más grandes estamos como que mejor lo hacemos o intentamos hacerlo mejor y miramos a atrás es como, uy, como que lo hubiera hecho diferente ¿Con ustedes qué canción creen que ven para atrás y dicen, no, exitazo cómo podemos seguir cantando cómo esta sí la ponemos en nuestros edis y por qué? O sea, de las que no nos arrepentimos Pues no, no, no porque yo creo que igual yo no me voy a hacer No, ya te entiendo Ah, bueno Sí, hay varias, hay varias Menos mal ¿Cada uno te dice mal? Eso, bien Mirando a la cámara Mirando a la cámara Hola, mi nombre es Juan Pablo Mi canción, Pablo Una canción que yo creo que siempre va a haber sido un acierto desde cualquier punto de vista desde el género que creo que fue la innovación absoluta para nosotros dentro de nuestro descubrimiento de sonido como banda Irrefutable sería ¿Cómo te atraes? Ok Yo voy a decir llamada perdida Como que siento que también desbloqueamos como una como puertas de identidad Yo creo que cuando empieces a hacer música como hay una puerta de identidad la nuestra al comienzo verá un baño, un cajón y esa era nuestra puerta de identidad y hacemos canciones como de que no te vas y eso es como el resultado de ir por esa puerta llamada perdida volvió una puerta de identidad que en mi opinión no dejamos de terminar de entender para bien y eso cortes mal Yo voy a decir de hecho es una de las de las últimas pero yo creo que como el pipe y como la energía que logramos hacer con Sobreviviste me parece que es de las canciones como más más maduras así como que suenan a o sea tienen un sonido muy parecido a muchas de las bandas que admiramos que no nos cansamos de oír y yo creo que se podría ser una canción que el pipe listo a ver Yo diría yo diría que una que para mí fue muy importante y creo que marcó de alguna manera como la mentalidad del momento de ese edad antes yo creo que fue Besos en Guerra un poco porque yo creo que pasa una cosa el primer disco el primer disco es extraño porque el primer disco no es es distinto a todo lo demás porque es como una recuperación de todo lo que tú has hecho antes de que salgan los demás ya como que tocan meterse en este plan de vamos a grabar un disco entonces hay que hacer toda esta vuelta y demás y Dios en Guerra fue una de las primeras canciones que de hecho creo que fue la primera canción que grabamos de Barras Perlidas y el hecho de que Juan es decidida apuntarse ahí como que yo lo siento mucho como como un espantalazo hacia hacia lo que estábamos haciendo como que tenía un fruto brillante como que porque siento que nosotros cuando empezamos yo me acuerdo de sentarme a grabar y dijernos bueno todo el mundo tranquilo porque esto no va a cerrar en radio en ese momento pues acá que era un reggaetón para arriba y para abajo y si usted no hace esto pues probablemente no va a cerrar en radio y cuando eso pasó yo siento que mi cabeza sí fue como ok acá acá estamos trabajando como con un artista que que admiramos desde chiquitos de verdad y esto acá tiene como como que acá hay más pasos para continuar yo a mí eso me emocionó gracias hola bueno bienvenidos y felicitaciones me pregunta la siguiente que se siente celebrar por partida doble además 12 años de carrera musical por tarde y regreso acá a Bogotá a su casa bueno la verdad es una locura o sea sentimos que ¿el qué? no que estimo tener este chiste que dice que si fuéramos un niño ¿en qué curso estaríamos? en quinto el paso por Bogotá es sin duda creo que el momento más ágil para nosotros en cuanto a presión y en cuanto a expectativa no sólo porque es nuestra casa sino y por las razones más obvias de que pues viene nuestra familia a vernos la gente que nos ha visto y nos conoce desde siempre y eso pues queramos que nos cumpla un factor emocional pues nos suma a nosotros un factor emocional importante sino que también es donde mejor parados queremos quedar porque es nuestra país y nuestra gente y y queremos de alguna forma crecer porque cuando nos vamos es a mostrar eso que hicimos aquí entonces eso creo que tiene un valor importante yo eso me haría una cosa y es que creo que digamos que por lo menos cuando nosotros estamos creciendo Bogotá no era como el gran lugar para que vinieran los grandes espectáculos me acuerdo de la primera vez que vino una banda de imagen que se estaba tan increíble y me sentí como que ok, está empezando a pasar y creo que hay muchas partes de la industria que ha logrado que cada vez más Colombia y Bogotá sean como una parte importante de esa industria donde es una parada obligatoria para los artistas de afuera y una de las cosas que nosotros hemos querido hacer muy con lo que decía Isa era es que el concierto en Bogotá sea bajo ya la corona o sea que porque porque muchas veces yo siento que los artistas pasan y dicen no pues en las grandes ciudades hacemos un montón de cosas y los demás pues pero nada o sea nosotros para nosotros siempre ha sido muy importante que Bogotá sea el mejor show siempre o sea y también como con eso no entiendo lo que dice Isa tratar de llevar el nombre de nuestra ciudad en alto por donde vayamos Gracias Julián seguimos con 15 minutos pregunta Andrea Pérez y se prepara José Villanueva de Blu Radio Hola, mucho gusto yo soy Cintia Castaño en 15 minutos y bueno quería preguntarles uno normalmente como tiene muchas cosas que chiquear en su checklist ¿no? ustedes como banda ya han chiqueado que han podido llenar estar varias veces en esta ocasión los estadios pero en fin dos veces ¿qué sigue para ustedes? porque pues igual es una banda que sigue y tiene mucho proceso en adelante nosotros nosotros si teníamos que ir aquí todos por ocurrir a peor ¿equipado? no, sin duda es un pensamiento que nos conflictúa porque pues tocar en el estadio en nuestra ciudad pues es un poco ya es la cima de lo que uno siempre se sueñó entonces yo creo que en este momento después de abatirnos esta pregunta internamente bastante creo que nuestro sueño más grande realmente es la permanencia sea como sea no importa la forma que tengas si vuelve a tener la forma de estadio buenísimo pero mientras que tenga la forma de nosotros haciendo música juntos bien y yo al final también creo que si bien si uno solo mira temas de números probablemente pues un estadio parece ser como el lugar más grande donde uno puede tocar pero también haber podido pasar por diferentes como lugares uno también se da cuenta de las ventajas y desventajas de todos los lugares y por ejemplo el reto acá en un estadio es lograr hacer que la persona que está en la primera fila se sienta tan cerca como la que está en la última fila tan cerca como la que está en la primera y eso hace que el formato de un teatro de un bar de una arena también tenga cosas muy especiales una arena tiene techo y en el techo puedes colgar cosas puedes jugar con la producción entonces yo siento que si bien en efecto si uno solo lo evaluas de la área es numeroso o sea después de esto un poco como como se preguntaría qué sigue yo sí creo que acá el tema es jugar con la creatividad y la imaginación para de pronto hacer lugares chiquitos pero hacer más y jugar a que las producciones sean distintas y que la interacción con el público sea distinta como que a mi al revés me emociona que chequear este sueño como que abre otra puerta de que sí y creo que en ningún momento como que la la sensación de ninguno de los cuatro ha sido como bueno y ahora qué vamos a hacer como ya cumplimos todo cero siento que afortunadamente los hemos disfrutado todo el proceso desde el bar hasta el teatro hasta la arena hasta la carpa como que cada paso se ha sentido como para nosotros como un paso un éxito si me entiendes entonces yo creo que es seguir desbloqueando la imaginación y ver qué nos inventamos para para seguir trayendo gente y como poder seguir haciendo música música ¿ok? ¿ok? no sé bueno bueno buenas tardes ¿cómo está? mucho gusto mi nombre es José Villeneva de Blu Radio chicos ustedes han impactado muchas vidas y hoy Moral se convirtió en un fenómeno más allá musical de la vida cotidiana ustedes se convirtieron para muchas personas la comunidad del corazón por decir de alguna manera su música posiblemente mañana que pasado mañana traiga recuerdos a muchas personas de un desamor un momento familiar duro o ese sueño que aún no se ha cumplido ustedes cómo podrán retribuir a esas personas que los ven ustedes más que como artistas como esos amigos y esos confidentes que su vida necesitaban ¿cómo le podemos retribuir a esas personas? pues primero muchas gracias empezar por ahí porque honestamente cuando se tocan ese tipo de de no sé cómo llamarlo de perspectivas sobre lo que nosotros hacemos termina termina tocándonos de una manera muy bonita de alguna manera sentimos que lo que hacemos no es tan banal como mucha gente piensa y es simplemente hacer unos acordes y cantar unas melodías que termina impactando la vida de la gente y por eso muchísimas gracias nosotros creo que la responsabilidad más grande que tenemos es darlo todo y es un poco nuestra manera de ver las cosas y es toda esta gente nos va apoyando y volviendo a lo que decía antes como ese agradecimiento que tenemos por toda la gente que nos viene apoyando pues lo único que tenemos que hacer es seguir haciéndolo y con toda la entrega que ellos al final se merecen y con la gente que está acá con ellos yo me gustaría sumarle creo que hay una cosa que tiene que seguir pasando y es como seguir siendo como honestos y como orgánico como yo creo que si bien como que comienza un momento en el que aparentemente iba muy incontravía de todo lo que estaba funcionando y como que siempre las presiones también hacen cosas distintas van a probar otras cosas como que han estado creo que los cuatro estamos muy claros de que es lo que nos gusta y quienes somos y tú lo decías creo que la gente no solo se relaciona también como con con la música que hacemos sino con el vínculo que tenemos entre nosotros cuatro como somos amigos de toda la vida somos familia y como que en la medida de lo posible mientras eso se mantenga real y no se sienta forzado yo creo que la gente va a poder seguirse relacionando con eso gracias José continuamos con Gabriel Azula de CaracolTV.com y se prepara Santiago Pinson de Vilas Hola ¿cómo están? Bueno primero yo quería decirles que ustedes lo saben para mí es un orgullo que yo los vi cuando la eliminación del teatro con una lamparita chiquita cuando el público era mucho más chiquito y ahora ver un estadio lleno es espectacular yo quiero hacer una dinámica con ustedes rápida más que pregunta y es ¿qué frase de una canción de ustedes de Escribió Bogotá? y yo empiezo salgo a la calle y empezando buenísimo ¿quién sigue? uff a ver es un tema de dispensar ¿no? o sea bueno mis perderos en encontrarte a ti yo no cambio Bogotá por nada y me siento absolutamente orgulloso de donde soy de sentir que de alguna otra manera también estamos aportando un granito como a lo que es la cultura de nuestro país de nuestra ciudad y como repito el sentimiento de tocar en casa no... es diferente a cualquier otra cosa y no me cambio por nada si tuviera que volver a escoger no poder volver a tocar en Bogotá y tocar en todas partes o no tocar en ningún otro lugar y solo tocar en Bogotá sin duda tocaría en Bogotá solamente yo tengo una y es el primer verso de 506 quizá tardes pretendiendo ver televisión y todo eso pues me recuerda como a las primeras veces que uno a las primeras nueve veces que uno tenía chiquito en Bogotá pues yo creo que cada vez que nos vamos en serio no sabes cuánto me ha dado el estereo uff dale yo diría una de una canción que además es muy bogotana y es no me he vuelto a enamorar y tú ya está culpable yo siento que yo estoy con Martín para mí hay muchas ciudades muy cool pero nada como Bogotá o sea siento que es con lo chiva que tiene y lo no tan chiva que tiene es una cosa como que yo acá me siento en casa siempre y siento que es una cosa que independientemente de lo que pueda encontrar en otras partes es un sentimiento que es pues es el sitio por lo menos para mí en el que es así y sin duda creo que ahora en muchas ciudades es muy chiva ojalá poder explorar vivir conocer otros sitios pero la casa siempre estará acá entre las nuevas montañas hoy día y soñaba con tocar en un estadio tan importante como es un camping que le dirían a esas versiones suyas de hace 13 años que tal vez vean esto como un sueño difícil de lograr pero hoy si así no es realidad esa siempre es muy difícil yo tal vez le diría venga sí pero disfrútenlo pero disfrútenlo yo creo que yo no diría nada pero eso es otra respuesta también es si como la típica película de mar es que si uno dice algo todo cambia entonces creo que todos los errores que cometimos y todo lo que pasaba de alguna forma también fue el camino para llegar aquí así que nada me digo a mi mismo de hoy tengas y disfrútenlo por eso me pensé si yo estaba pensando me pareció lo que dice Isai es como yo creo que a mí yo de hace 13 años igual le habría parecido más chévere creo que porque siento que además esas cosas cambian o sea de alguna manera hace 3, 4 años se habría pensado en algo distinto que hoy para mí es como solo el hecho de eso es como decir siento que nada de lo que le podría decir tendría tanto sentido para él igual lo tendría que vivir para poderlo entender entonces sería como más divertido verlo sorprenderse yo le diría como que no pierda la capacidad de la sombra como que que se disfrute todo y que en esos pequeños detalles y en ese día a día que si uno solo aprende a soñar a disfrutar y como que encuentra las cositas chiquitas con que sorprenderse hace que al final todo el camino se vuelva como o sea no hacemos esto por el fin no hacemos no nos llevamos 13 años tocando solo por estar mañana y pasado tocando acá como que es parte del sueño pero pero yo no le digo pero no el proceso sigue muy lindo y no lo cambié por no continúa Sebastián Peña de Sebas News y se prepara Daniela Morales de Héroes Connect TV digital vecinos como están felicitaciones tremendos golazos los estadios golazos olímpicos y yo quisiera saber un poco ustedes que percepción tienen de haber logrado esto en la ciudad porque hubo un tiempo en el que decían la Moral se la dan más en España se la dan más en México se la dan más en Argentina pero por fin Colombia se las está dando festeales que hay un picnic un montón de movies y ahora dos estadios no solo en Bogotá sino también en Medieto gracias me encanta se la dan se la dan bueno agradecido porque me lo habían dado pero sentimos que o sea como decirlo que ganarse el público en Bogotá ha sido un proceso con varios pasos como estratégicos el último gran paso estratégico creo que fue el paso por estereopil y creo que este mal que viene es otro habrá gente que todavía diga que no les gusta nuestra música o que no no entiende por qué está pasando esto y por nosotros está perfecto que no entiende si no pasa nada o sea nosotros no nos conectamos por eso pero nos vemos como una oportunidad para ojalá cada vez demostrar un poco más de que estamos hechos eh pero sí o sea creo que lo mejor de nuestra carrera sin duda fue ver que haber tocado por fuera haya tenido una repercusión en nuestra casa porque de lo contrario habría sido muy triste el proceso que mencionamos Martín no habría sido el mismo o sea nosotros en este momento estar viviendo por fuera porque solamente podemos tocar por fuera y nuestra música no se escucha aquí creo que sería otra película en la que en la que yo no me veo haciendo parte y creo que ninguna yo le sumaría una cosa a eso y es que una de las cosas que a nosotros nos da mucho gusto y nos gusta pensar que hemos aportado de alguna manera es cuando nosotros estábamos creciendo creo que siempre hubo una sensación como de que en Colombia tenemos un tema como interno con el talento nacional como yo creo que probablemente muchos se relacionan con esta sensación como de es que el artista nacional nadie le paga la boleta es que el artista nacional no le como que es esta sensación y no sé si es como este estigma que uno mismo se cree por la historia violenta de nuestro país por lo que sea pero sin duda nosotros hemos visto como como una sensación de cambio muy real frente a lo que implica ser un artista nacional en Colombia y como de pronto de alguna manera que nosotros hemos logrado hacer independientemente de que primero le pasamos fuera y luego llegue adentro como que ojalá tenga una repercusión frente a la percepción interna del colombiano del talento colombiano y eso es una cosa que a nosotros nos genera mucho orgullo porque la realidad es que para nosotros sí era muy importante que funcionara en Bogotá como que más allá de otra cosa nosotros queríamos que poder tocar el camping o sea como que esto era un sueño que teníamos y sin duda sin duda nos llena de orgullo y de agradecimiento con el público de la ciudad y del país el hecho de que lo hayamos poder lograr y nosotros rogamos que ojalá esto vaya abierto un poquito de camino para otros artistas colombianos yo iba a decir una misma cosa no sé si es polémico yo creo que no tanto suéltelo y ya viene pero sí creo que en general en la industria musical en el mundo se le suele de pronto como exigir un poco más a las bandas en ese sentido como que todas las bandas tienen que tener el proceso de probarse a sí mismas y me parece que está bien es natural y creo que tenía que pasar y creo que es una prueba constante de las bandas constantemente valga la ronda sí ir como probándose a sí mismas y mostrar que que no son infinitos creo que es una parte del proceso natural de nuestro proyecto yo iba a decir otra cosa nota polémica no, que creo que nosotros fuimos muy privilegiados por haber empezado por fuera y creo que es algo que no se puede desconocer o sea no tampoco creo que se ha justo compararnos con el resto de bandas locales porque una cosa que sí es verdad que creo que da mucha tristeza de nuestra y de nuestra y de nuestra es que nos empieza a gustar algo cuando vemos que por fuera está chingo y ahí sí qué chingo entonces morar porque en España tanto eso eso nos pasó a nosotros y nos beneficiamos de alguna forma empezó a pasar fue natural en nuestro caso porque nuestra canción empezó a sonar allá porque nos fuimos y fue un ritmo que tomamos en su momento pero ojalá esto que esté pasando con nosotros revierta de alguna forma ese pensamiento y hará que cada vez menos sea así o sea si nosotros tocando Aline Campin dos veces aportamos un poquito a que la idiosincrasia en potencia disminuir esa idea de que si triunfa por fuera entonces me gusta creo que estamos haciendo la escuela chicos como están gracias como están eh buenas felicitaciones de todas las personas que estamos acá y quisiera preguntarles por ese aporte de cada uno para la construcción de esta exitosa gira además de su pues de su talento en el escenario en que otros aspectos se destacaron ustedes para el resultado de estos conciertos que es actitud difícil no a ver yo creo que todos tenemos un un impulso creativo importante básicamente todo y eso termina y eso termina haciendo muchas discusiones muchas horas de liberación de cual es la mejor manera de hacer literalmente todos los detalles del show que a veces es desgastante y a veces es increíble y creo que es lo que termina sacando lo mejor de todas las pequeñas decisiones que vamos tomando en el día a día te voy a decir una cosa en particular que creo que a mi en términos generales me suele gustar alrededor de los shows digamos por fuera de lo musical y tiene que ver como con los efectos como la pirotecnia y demás es algo que a mi como niño chiquito me gusta un poco y estoy muy involucrada por lo menos ver como va eso y eso me da mucho gusto de ese amor de ese amor si no yo como solemos funcionar o como funcionamos para esta vida Martín y Simón estuvieron encargados como de toda la parte visual o sea a ver todos estamos encima de la música todos tomamos un instrumento pero nos gusta también delegar muy internamente para ver quién está encima de qué cosa pues Martín y Simón están encargados de toda la parte visual Martín específicamente encima todo lo que se vea en las pantallas es algo que Martín de alguna forma aprobó entonces tenemos como esa rama así Simón y yo diría que estamos muy encima con el concepto en general el concepto de esta gira pues son los sueños la narrativa y demás y miras todo super encima de todo el tema de los arreglos de toda la música y de todos los cambios en las canciones de cómo tocar las canciones viejas de una manera distinta cómo tocar las canciones nuevas de una manera que se sienta también impresionante entonces ¿de qué? y la peor Hola, ¿cómo están? me bastó un solo día me bastó un solo día para enamorarme Moral y soy fan de ustedes ¿no? ¿cómo? no, en 2015 los escuché por primera vez los entrevisté en 2016 y es un honor tenerlos aquí obviamente en su casa entonces a raíz de las relaciones que hablan ustedes y que son como una familia yo quisiera saber si en algún momento tuvieron alguna discusión algo que hizo como tambalear a Moral alguien que algún momento que los hizo como repensar como ¿qué estamos haciendo? ¿podemos seguir juntos? Pregunta picante listo sí, obviamente o sea, digo discusiones muchas hay mucha gente aquí que da fe de eso son muchas decisiones y a medida que hemos ido creciendo las decisiones son cada vez más complicadas afectan a más gente son decisiones que muchas veces tienen que ver con por ejemplo pues los fans y la idea de que si toma mal una decisión puede fraudar un montón de gente o puede quedar mal frente a un montón de gente ya son decisiones que a uno le ponen mucha presión encima entonces naturalmente hay uno que haría una cosa y hay otro que haría otra y toca mediar y ver cómo uno saca de una discusión la mejor opción y eso es un trabajo que es difícil nos ha tocado como ir pensando constantemente como mecanismos y dinámicas para tomar decisiones rápido con el menor desgaste posible pero con el mejor resultado al mismo tiempo y ha sido 13 años de búsqueda que estoy seguro que no van a parar o sea, siempre vamos a estar en búsqueda de la mejor dinámica para funcionar mejor las decisiones porque cada vez va a ser más difíciles entonces 100% sí hemos discutido horrible muchas veces pero pues siempre un día después ya todo está bien que yo ahí le sumaría un poco creo que una segunda parte de esa respuesta es que si bien eso es cierto yo creo que como que la parte más fundamental de nuestra relación es una cosa muchísimo más como no sé cuál es la palabra como monolítica es una cosa que no se va ¿sabes? como que somos amigos desde los 5 años somos familia como que es una vaina que está ahí que yo creo que romper eso es muy difícil y creo que afortunadamente creo que la confianza en la buena voluntad de los otros 3 y en la idea de que estamos acá para que esto funcione y para cuidarnos de los otros 4 es algo de lo que ninguno ha dudado en ningún momento yo siento que eso es algo de lo que uno no duda todas esas otras discusiones pues como que creo que se llevan más fácil a un buen término en fin de decir que no sea un complejo bueno chicos finalizamos la rueda de prensa un fuerte aplauso un grado un grado ¿sí? ¿cómo hacemos? no hay más 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 nos agachamos visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com y no hay más